Bueno, entonces, el primer ejercicio, chicos, es un ejercicio en parejas. Escojan a alguien, puede ser el del lado que quieran. El ejercicio es una entrevista. ¿Cierto que te quieres hacer conmigo? Bueno. Comencemos. ¿Por qué leíste esta carrera? Pues a mí me gusta mucho escribir. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Me gustas tú? Si esto hubiera sido lo que en realidad pasó, no les estaría pidiendo ayuda. Soy un apasionado por el cine, amante de la fotografía y aspirante a director con el sueño de ganarme un Oscar. Y sí, también soy una hueva. Pero Antonia, Antonia es perfecta. En realidad, todos los momentos que pasábamos juntos eran perfectos. Y estaba decidido a que esos momentos duraran para siempre. ¿Y a ti, Antonia, tú estás bien? Sí, gracias. Qué rabia esa gente que no ve por dónde camina, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué? ¿Para dónde vas? Para mi casa. Te llevo. Yo ya salí. ¿Me das un segundito? Venga, a mí, ¿viste quién es? Ay, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Daniel Restrepo me dijo que me llevaba para la casa. Ay, yo sé que habíamos dicho para hablar hoy, pero... ¿Malucos si lo dejamos para mañana? No, no, tranquila. Por eso eres mi mejor amigo. ¿Qué? ¿Cómo está el buen traje? Ay, súper bien. ¿Puedo ver? ¿Vale a Camila? Daniel me acaba de decir que vaya mañana a hacer un trabajo con él. O sea, Camila me va a decir que seamos novios. No, no creo. Claro que sí. O sea, llevamos tres meses hablando, ¿cierto? Y pues... Ay, Camila, es perfecto. Ay, tú me tienes que creer cuando yo te digo que él es perfecto. Él es perfecto. Ay, no. Ay, Camila. Ay, Camila. Literal, no tengo nada para ponerme. ¿Me acompañas a comprar algo? Por fin. Por eso eres mi mejor amigo. Les dije que soy una hueva, ¿no? Bueno, también soy incapaz de resistirme a su sonrisa y obviamente le dije que sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cami, ¿me ayudas? ¿Qué necesitas? Entra. Es que se me atoró el cierre. Definitivamente es lo máximo tener un amigo gay. ¿Cómo así? Yo no soy gay. ¿No? No. Ay, Cami, ¿me perdonas? Sí, tranquila, pero ¿por qué creíste que era gay? Ay, Cami, porque en todo el tiempo que llevamos siendo amigos nunca me has mencionado a una vieja. ¿Sí? No, qué va. No. Pero tranquilo que yo te voy a ayudar a conseguir a alguien. ¿Eh? Parce, yo creo que ya hoy me coronó Antonia. ¿Y eso? Ah, le invité esta noche a la casa y dice que a estudiar. Pero no, obviamente lo va a medir el aceite a ver si de una vez le hago bien duro. Nea, ¿vos cuánto llevas con esa viajada que le haces? Paciencia, hermano. Al final todas caen. Qué va. Vamos para clase, mejor que nos va a correr la tarde. Vamos para clase, mejor que nos va a correr la tarde. Vamos para clase, mejor que nos va a correr la tarde. 因 que si ya nos va a correr la tarde. Sí